Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la fiesta que hay que ir a este ano. Después de un año de descanso... Bueno, problemas en directo. Nos quedamos aquí con algo medio enchufado entre tantas pruebas. Y se nos queda el bajista fuera de juego. Bueno, íbamos dar comienzo a la fiesta de este ano. Después de un año de descanso, sin molestar a nadie en ningún sitio, íbamos tratar de este ano volver a molestar un poco. A ver si soltamos, siente de que te gusta molestar. Bueno, nos este ano, como vimos que por ahí no tema do mercado a causa dos nosos temas estaba moi mal. Non quería ninguén escoizarlos. Entonces vimos que o que triunfaban eran as versións. Este ano pensamos que o que íbamos facer eran versións. Claro. Pero como non sabemos así, non temos moita discografía, que somos pop, que íbamos que vender a ustedes que teñamos. Hasta os piratas. Pero bueno, o caso é que decidimos facer unhas versións de siente que ao longo da festa vai tocar tamén. Entón, pois, esperamos que non se ofendan moito. Vimos a logo. Y é caminhando devagar e tranquilo despois de rematar un longo concerto. O a duas, na bobi, quatro, a mucha, casi, che, a noite semelhaba, sinistra. Prendido MP3 a música, comenzaba a soar. O son da voz a robar, no chapa, por mí. Surrealismo a otra esrada. O mestre, Alberto Mourinho. Usted es o mestre,�� no chapa, por mí. Ôk ней se mueve la pauta. Menos dató no Yeah. E быв stato no, no chapa, por mí. Y cedo con o qué lo he deemedido es becoming baut saltado aflimicalicalicalicalbal. Irrísimo subc rendez hands on, aunque veneno, hu…? ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no!